El país está contemplado por la noticia del exdiputado Orlando Jorge Villegas, que fue un hombre, un soporte a la sociedad dominicana y fue una de las personas más importantes en la vida de los dominicanos. De verdad que quiero decirle al país y al mundo que se unan a la causa de su hermosa familia, de su hijo Orlando Jorge Villegas, hijo, y su gran esposa, su gran hijo. Y quiero decirle al país que realmente cuenten con este servidor, con Atento a Grano, que anden toda la plataforma digital. Realmente mira aquí cómo se ve la Policía Nacional llevando una buena cobertura y realmente me siento súper mal por la noticia que recibí esta tarde, a las 4 de la tarde. Estaba en la ciudad de Bonao con mi gran amigo diputado Orlando Martínez. Y de verdad que para mí es un gran placer poder compartir con el equipo de Código TV. Código TV, síganlo en toda la plataforma digital, al Código TV para que sigan dándole una buena cobertura. Y realmente mira a la policía cómo se ve, mira a la multitud cómo se ve también. Y realmente mi respeto para la familia Mena. Y de verdad que me siento muy contemplado con esta noticia que ha recibido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!